¡Chicas, esa bulla! Siente más que siento morir por ti, pero todo es posible de amor ¡Que lo canta el Perú fuerte! Tu reencapacita no me dejes a ti, abrázame que rindo más justo a mí ¡Arriba! Abrázame que regresa justo a mí ¡Arriba los bracitos! ¡En la costa! ¡En la sierra! ¡En la selva! ¡Sí, vale tu corazón! Perdóname, perdóname amor Perdóname, perdóname Lo cantamos tú al Perú, dice Perdóname si un día te baile Perdóname, escucha por favor ¡Arriba, arriba, arriba! Si alguna vez se nos dimes tu amor Perdóname, te vuelvo a empezar Perdóname, te vuelvo a empezar ¿Y cómo cantan las chicas? ¿Por qué te vas? Siento morir por ti, pero todo es posible mi amor ¡Gózalo, gózalo! Tu reencapacita no me dejes a ti, abrázame que rindo más justo a mí Perdóname, abrázame que rindo más justo a mí ¿Dónde está la gente más alegre? Así lo gozamos en esa noche ¡Sí, vale tu corazón! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.